¿Qué es la RTV Sports? El club con la recepción de todas las delegaciones, las 18 delegaciones que representan a los 17 distritos, los 17 departamentos de la provincia y que se dieron cita donde casi mil chicos de toda la provincia estuvieron participando del futsal, del rugby y también de lo que tiene que ver con el deporte del handball playa que también se ha implementado en estos Juegos Evita 2022. Mucho para mostrar, mucho para contarles. Estuvimos a través de la Secretaría de Deportes de la provincia de Entre Ríos y sus redes sociales, más precisamente el Facebook, transmitiendo en vivo y en directo como cada semana en cada municipio y con cada una de las disciplinas que han abarcado justamente esta competencia de instancia provincial que tiene la final nacional prevista para el próximo 24 de octubre en la ciudad de Mar del Plata y se va a extender hasta el 29 de octubre inclusive. Pero no solamente sucedieron cosas en Paraná, también estuvimos en Federación el día viernes en lo que fue el cierre de los adultos mayores porque también los adultos mayores tuvieron su etapa de final provincial con lo que tiene que ver con lo deportivo, con lo cultural, con lo lúdico. Todo lo que representa el agrupamiento de nuestros abuelos en acción. En la provincia sí es la denominación que llevan los adultos mayores y que ya hace 16 años, 16 temporadas que vienen desarrollando justamente esta instancia en la provincia de Entre Ríos. Mucho para mostrar, mucho para contar. Vamos a repasar información que tiene que ver con la ciudad de Paraná y en cuanto a los equipos que han conseguido, los departamentos que han conseguido llegar a la final nacional. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el rugby, Paraná en la categoría masculino sub-16 y la selección femenina de la unión entrerriana de rugby serán los representantes en Mar del Plata el próximo 24 de octubre, como les decía. También hay que hablar del Jambal Playa. Allí, entre los chicos, Concordia se impuso ante Uruguay y consiguió su pasaje a la feliz para representar a la provincia, como lo hizo también Gualeguaychú, que se impuso ante Concordia en la definición y también estará justamente en Mar del Plata. Lo que tiene que ver con el futsal, tres categorías distintas, dos femeninas. Lo que tiene que ver con el sub-14, Concordia superó a Paraná en la definición, por eso Concordia va a representar a la provincia en el futsal femenino sub-14. Lo que tiene que ver con el sub-16 femenino, Paraná se impuso ante Colón y fue el equipo que consiguió justamente meterse en la final nacional. Mientras que lo que tiene que ver con el masculino, en categoría sub-14, la única que se ponía de manifiesto en esta disciplina, en la definición apasionante, por cierto, Diamante e Islas se enfrentaron. Diamante representado por los chicos de Villa Libertador San Martín, que por penales le ganaron a la Escuela Municipal de Deportes de Islas y consiguieron justamente la clasificación a la instancia nacional. En estos momentos, en la provincia se está desarrollando la ciudad de Paraná, que tiene que ver con la provincia, obviamente la etapa de finales provinciales, el tenis y el levantamiento olímpico, que son las dos últimas disciplinas que están buscando justamente representante para llevar a Mar del Plata. Eso es lo que tiene que ver con los chicos. Con los adultos mayores, bueno, en Federación una fiesta enorme, nosotros empezamos a transitar este RTV Sports con notas, con protagonistas, pero arrancamos con lo oficial, porque la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, y el secretario de Deportes de la provincia de Entre Ríos dialogaron con este equipo de trabajo y obviamente queremos mostrarles para arrancar justamente este desarrollo de RTV Sports a través del 11TV. En la federación estamos con los adultos mayores, con la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira. Bueno, la vimos en Paraná, con lo que fue la etapa justamente de los chicos y ahora con los abuelos en acción. Sí, la verdad que felices. Anoche también acompañamos la cena con toda la parte cultural y lúdica de lo que implican estos encuentros, ¿no? Y lo mismo que dijimos en lo de Paraná, felices de poder convocar, en este caso, adultos mayores de distintos lugares de nuestra provincia, en esto que nuestro gobernador todo el tiempo nos convoca, que es de fortalecer las políticas de acceso al deporte, de acceso a la recreación con una especial mirada en el cuidado de nuestros adultos mayores. Ha sido una fiesta lo de anoche, va a ser una fiesta lo de hoy, y también en esto de poder aportar a calidad de vida, porque tanto el deporte como la recreación hacen a la calidad de vida de las personas. Y por eso la denominación que adquiere aquí en Entre Ríos, justamente de los adultos mayores, que es Abuelos en Acción. Abuelos en Acción. Y en Acción, que no implica solo lo del deporte, sino en acción, en participación, en ejercicio de ciudadanía, y en el poder compartir de lo que fue el eje anoche. Y esto es lo que tienen los Evita también, ¿no? Que lo seguimos sosteniendo en el trabajo y en poder estar... Anoche estaban los 17 departamentos acá representados. Y esto en términos del fortalecimiento de nuestras comunidades locales y de nuestros adultos mayores es muy importante. Bien, además de lo deportivo, lo cultural, todas las actividades lúdicas también que se suman en los adultos mayores. Por eso le digo, no es solo lo deportivo. Y anoche lo decían, es el encuentro, es la posibilidad de sentirse presentes, mirados por un gobierno que entiende que un Estado presente es un Estado que hace esto, que acompaña a todos los grupos etarios, a todos los entrerrianos y entrerrianas de nuestra localidad, y que favorece estas instancias de recreación, de deporte, de lúdico, en definitiva de acceso a derechos. Y trabajando de manera mancomunada, porque también en Paraná estuvo José Gómez, secretario de Deportes, a quien también lo consulto, José, en Paraná con los chicos, aquí también con los adultos mayores, y por suerte también el Clima acompaña. Sí, contento de estar aquí en federación con nuestro equipo que conduce Marisa, y por supuesto, con mucho entusiasmo, con mucha alegría también, llevando, articulando con los municipios de toda la provincia, en esta etapa final, en más de 13 ciudades, hemos desarrollado estos encuentros con los distintos grupos etarios, bajo este emblema que son los Juegos de Evita, que pretendemos sea la competencia más inclusiva que podamos generar desde la Argentina y de América Latina, en este caso, con nuestros adultos mayores, poniendo a nosotros mucho cariño, mucho compromiso para que ellos puedan vivir tres días inolvidables aquí. Son más de 1.200 personas que tenemos aquí, celebrando más de 20 disciplinas deportivas, ellos haciendo turismo, disfrutando de las termas y de otros aspectos que tiene esta ciudad, por lo cual nosotros también hemos decidido que sea el lugar ideal para recibirlos en esta final de los Abuelos en Acción. Así que muy contentos y preparándonos para que ellos puedan culminar este año con la delegación entrerriana representándonos en San Luis en el mes de noviembre. Esta es la etapa final de las finales provinciales justamente de estos Juegos Evita, pero ha tenido un desarrollo en cada municipio, lo señalaba usted, de muchísimos entrerrianos y entrerrianas que han estado participando. Sí, como bien lo decís, este seguramente es el último encuentro y cerramos la etapa provincial. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los que han hecho posible este trabajo articulado con el gobierno provincial, a todos los intendentes, a todos los presidentes de comuna, de junta de gobierno, a todos los dirigentes deportivos, presidentes de los clubes que no han brindado sus instalaciones, a todos los que colaboraron para que en definitiva en Entre Ríos se sigan llevando a cabo los Juegos Evita como en ninguna otra provincia de la Argentina. Una inversión importante, pero con mucho acompañamiento humano, con mucho cariño, con mucho afecto, que es lo que pretendemos que les llegue a quienes participan de esta competencia. Y todos aquellos que nos van a representar, tanto chicas como nuestros adultos mayores, ya preparándose para las finales. En Mar del Plata los chicos y en San Luis los abuelos. En Mar del Plata vamos a tener mil entrerrianos y entrerrianas chicos en las distintas disciplinas, más de 40 disciplinas, que van a estar viviendo allí una semana que seguramente no se van a olvidar más en su vida. Y nuestros adultos mayores van a San Luis el mes siguiente, también cerrando un año de mucho deporte, después de dos años de pandemia, que no es poco, haber recuperado la actividad deportiva, con una cifra récord de participantes, 65.000, más de 65.000 chicos, chicas y adultos mayores participaron de los Juegos Evita este año en la provincia de Entre Ríos. José, muchas gracias. Marisa también. Un placer y bueno, a seguir disfrutando. A seguir disfrutando, totalmente. Muchas gracias. Centro de la construcción en seco. Cielorrasos, tabuques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Es súper importante para nuestra localidad contar con una reserva natural como ese, el sobrante S, que está en la zona de Parájela Virgen, lindando con Pueblo General Alviar y lindando con el río Paraná. La aldea brasileña es una población de alrededor de 1.800 habitantes. Se caracteriza por ser una aldea chica donde todos nos conocemos. Cuando asumimos el compromiso de transformar nuestra colonia, sabíamos que el tratamiento integral de los residuos era una emergencia. Primero, por las graves consecuencias en materia de salud, ocasionada en la vida diaria de nuestros vecinos. Segundo, por la ocupación que por décadas hiciera el municipio de terrenos privados, con las consecuencias jurídicas de tan irresponsable accionar. Y tercero, para detener la degradación ambiental que han provocado tantos años de desidia. Esta gestión ha iniciado el proceso de compra del predio, marcando este hecho como el inicio de la erradicación definitiva del basural Asilo Abierto de Colonia Avellaneda. El desafío de una comunidad responsable con el medio ambiente es de todos. Municipalidad de Colonia Avellaneda. Municipalidad de Colonia Avellaneda.